¿Cómo anda gente? Acá estamos terminando de llenar la máquina Ahora les vamos a mostrar Cómo se hace Para arrancar a sembrar, digamos O sea, cómo arrancamos a sembrar desde arriba el tractor En el tema del piloto y todo eso Le vamos a aplicar acá con chilaco Cuáles son los pasos que vamos a seguir Ahora terminamos ya semilla Echamos fertilizante Que está allá en la tolva Y bueno, les mandamos guachar Ahí el helio me avisa Ahora cuando tengo que cerrar La boquilla de la tolva Para que quede el caño vacío Ahora me va a avisar Y cerramos el caño Y ya Se vacía la Cerramos la boquilla y se vacía el caño Ahí está Cerramos Esto debería estar un poco más limpio Ahí escuchamos que se empieza a vaciar Él le va a hacer señas A la de la tolva Ahí ya está vacío Y ahí quedó Siempre que Se para a cargar la máquina Bueno, en este caso estamos por arrancar un lote Siempre que se para a cargar la máquina En cualquier tiempo muerto Que le decimos nosotros más o menos Tiempo libre que tenemos Revisamos la sembradora Revisamos el tractor Que no haya nada Anormal, digamos Que por ahí suele pasar Te bajás A veces Estas ruedas Se le meten un palo Un Cascote Y empieza a arrastrar Eso lo ves desde arriba Del tractor, digamos Pero por ahí Hay lotes Que no te das cuenta Que el rastrojo es distinto Como en este que vamos a sembrar Que está trabajada la tierra Porque no te das cuenta Cuando va atorada Entonces Son Cosas que hay que revisar O por ahí hay una rueda Que entonces está por perder Porque suelen perderse estas ruedas Así que Se revisa Le pegó una miradita No más rápida Y ya, queda Ahora le vamos a echar fertilizante ¿Qué nave que es este tractor? Esto es una máquina Es modelo 96 Es pero Semejante máquina Así que ahora vamos Echar El fertilizante Tiene poquito Ahí Está atorado Hay que desatararlo Le volvemos a cerrar Y le vamos a dar guacha vuelta Para atrás y para adelante Y ahí va Va a aflojar Ahí le dimos Para atrás y para adelante Al chimango Con el hidráulico Y ahí se desatró Eso suele pasar a veces Porque no se vacía bien el caño Y se atora Ahora le voy a abrir La boquilla de vuelta Ahí Y le damos guacha Ahí el helio No sé si se puso a revisar No sé qué problema le encontró Pero algo en la manguera hidráulica Ahí Así que Siempre Siempre se arregla él Y él Y ahora le estoy dando una mano Para arrancar el lote Y ya Después me voy de vuelta Los rolos pisapalos Los levantamos ahora Porque el lote está trabajado Y entonces no hace falta Que estén Apoyados en el suelo Van a Van a ir dando vuelta Al pedo nomás La Toyota Las vacas Es la mamica Y están con hambre Porque están Tás amontonadas Resulta que el problema Que encontró el helio No era un problema Era Que Desenchufó las mangueras Que van para los rolos Para que no trabajen Digamos Porque en esas mangueras Se enchufan La de la máquina Y hace que Cuando Bajar la máquina Bajar los rolos Para que Vayan Pisando los palitos Y cuando levantan Levantan Y ahora Como no hace falta Se conecta directamente La máquina Y están esperando Un video De De una reparación O algo Eso van a tener que esperar Hasta que se termine Los trabajos Digamos Las campañas Que no queda Mucho tiempo Pero ya Pronto empezamos Con las reparaciones Tratamos de reparar Siempre Todo en el galpón Para después Salir a trabajar El campo Y Y que no Paren Las máquinas Digamos Por ahí Pueden llegar A pasar Cosas Rosturas Digamos Así como La que se rompió El embrague Del tractor Esas Son emergencias Y bueno Por ahí Voy a ir Subiendo contenido Así Pero si no Contenido de reparaciones Voy a hacer Cuando estemos En el galpón El chilaco Ahora Para arrancar El lote ¿Qué es lo que haces vos? Y ahora Nos ponemos La cabecera El lote Vamos a buscar La patina Empezar Un poquito El lote Con la escobida De agua Y Ponemos acá En el piloto Vamos a poner Punto A y B Y ubicamos La cabecera El lote Acá estamos Por arrancar Sembrar Ahora Vamos a pisar Los bolos Ya Está todo Contralado Pesa el bolos Ahora Ahora Le va a marcar El punto A Marcamos El punto inicial Ya Que Vamos a pisar Por aquí Ya vamos La máquina Marchamos Unos metros Marcamos Unos metros La dirección Que queremos Que agarre El piloto Y marcamos El punto B Cambiamos La pasada Aquí Llegamos El piloto Y ya El tractor Solo Busca Su línea Y ahí Vemos Como empieza A pintar Lo que va Pintando Es lo que va La parte Trabajada Sería Del lote Así que bueno De esa manera Más o menos Cómo se Se arranca El lote Con el piloto Después bueno Tenés un montón De opciones Terminarlo El tema Las cabeceras Lo podés Hacer Con Con los marcadores O lo podés Hacer con el piloto Tenemos Todas las opciones Te da las opciones Esos parámetros Que te da ahí Las opciones Que tenés Para hacer Con el piloto Digamos Tenés para Recta A B La que estamos usando ahora Recta A más Es Cuando andamos Con los dos tractores Nos pasamos La ruta Digamos De uno al otro Y usamos La misma línea Después Círculo De pase Círculo Curva De pase En modo curva Los lotes Cuando hacemos Las cabeceras El trato Va derechito Esquiva el árbol Después la curva Hace la misma manera En espiral Debe ser Para hacer una espiral Porque nunca la usamos En campo Tampoco la usamos Pero Tengo entendido Que es para marcar El perímetro El lote Y un par de cosas más Y multi Es medio similar A curva ¿Lo usaste ya? Sí Es más o menos Debe ser eso Ahora esto va más lindo Se te torció La merga Chileco Ajá Antes Te lo tiramos Un melo Así Antes Cuando este Entró a trabajar Con nosotros Le tuve que enseñar A sembrar derecho El primer día Que entré Porque Antes Eso ahí Son los marcadores De la máquina Y Ahora ni la enchufamos Bueno ahora Ni se enchufan la manguera Pero Si no Se abre el brazo ese Y va marcando Y el tractor Ese puntito negro Que va ahí Con la trompa Tiene que ir Bien en el medio De la línea Que marca el marcador Para no Dejar Espacio sin sembrar Y para no Encimar Digamos Pero antes Antes de tener O sea Empezamos a piloto Cuando llegaron Los Los Cases Los Cays Y antes Sembrábamos Con los Aquali Con esta misma Sembradora Iba el tractor Casi Morido Nomás Quiero decir Haciendo fuerza Y Sembrábamos así A pulso Todo el día Por ahí Sembrábamos así Por ahí Así Por ahí Sembrábamos Derechito Obviamente Nos cansábamos Bastante más Que Que ahora Ahora mirá Como va Echado Para traba Y Así que El ruido Era totalmente Otra cosa Mirá Básicamente Sembrar A pulso Era como Estaba La huellita El rastrón Así Mirá No sé Si tan feo Era Más prolijo Para sembrar Hace dos años Más o menos Era Se venció La señal De este Ahora En unos días Se vence Agarré Llamé Por teléfono Porque tenía que llamar A Estados Unidos Y Llamé Yo Re confiado No sé Si Encima Yo Para el inglés Soy un desastre Llamé Estados Unidos Me atendió No sé Quien me atendió ¿Qué pasó Chico? No, pero es una atapadora Ah Ahí le voy a mostrar Lo que le he explicado Lo que nos da La mierda Claro Yo hace un ratito Estaba explicando eso Que podía pasar Esas cosas Que saturaban Esto es fácil Esto se desatora ¿Cuál era? Este 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 se desatora Claro Le cae una patadita Para atrás Este cascote Que se ve acá Iba atracado ahí Y hace que arrastre El tema Cuando se atora Esta Esta tipa Es la complicada Claro Pero yo le decía En el video Que A veces te bajas A cargar la máquina Y le pegamos Una revisada Porque por ejemplo Acá Se tiene que ir Prestando atención Si no ni cuenta Te da que va a atorar Va arrastrando Va arrastrando Y no te das cuenta Así que Bueno le decía Bueno le decía Hace dos años Yo llamé Por teléfono A ese número Ahí Creo que era De De Case Y Llamé Por el tema De la señal Yo no sé Inglés Me atendieron Ahí No sé Qué Que me dijeron La cuestión Que No sé Si habré Intentado Hablar Cinco minutos Ni menos 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 Me quedé Increíto Me quedé Increíto Me Me Liquidó Yo no sé Si era Por llamar Internacional O qué mierda Así que bueno Después tuvimos Que llamar Concesionario Y desde el Concesionario Nos compraban La señal Pero fue un temita Eso Ahí llegamos A la punta Al lote Ahora Como queda En cuña En cuña Es cuando Queda No queda Queda cejado Claro Queda Al cejo De la dirección Del alambre Ahí Vamos a entrar Le medio Torcido Cosa que Se note bien Cómo busca El piloto Ahí Se pone La línea Rojo Y ahí El piloto Solo empieza A entrar Este tractor No tiene Giro en cabecera O sea Nosotros Llegamos A la punta Al lote Tenemos que Tomar el volante Y el tractor Solo busca Su línea Mirá Ahora Yo le toco El volante Suena La chicharra Ahí se desactiva El piloto Activa el piloto Y el tractor Solo busca De vuelta Bueno gente Espero que Le haya gustado Este video Bastante rapidito Lo filmamos En una vuelta Desde el lócter Hicimos el video Y eso Presionamos la vuelta ¿Qué? Mira acá la cosa Para parecer más facha Así que bueno Espero que les haya gustado Este video No se olviden De suscribirse Al canal Acá en Chinaco Me sigue Estás suscrito Tú Le mando me gusta Los videos Nos vemos Todos los días Pero después Miramos los videos Claro La recargamos No hay sabes Porque decimos Acá Acá Paquenada Acomodo un poco El vocabulario Porque es una Descapa Así que bueno Espero que les haya gustado El video Y nos vemos En otro No se olviden de suscribirse Dale me gusta Y activar la campanita Y todos los chiringbolos Dale me gusta Dale me gusta Dale me gusta Dale me gusta